Vamos a salir abajo, hay que ir rápido arriba, hay que ir rápido arriba. Ven, ven, sígueme, 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 unido. Sígueme, sígueme. No, no, tranquilo. No, no, ya voy para allá, tranquilo. Intente, vamos. Ya que estoy, me voy a abrir esto. Hay que limpiar los bosses que salen aquí, que no mola. Ya que estoy loco, me la abro, que luego... Eso es medio que venía. Sí, subimos por la escalera hasta atrás. Está legal, ¿eh? Por esta escalera, esta escalera. Está tan alfésico. Limpiamos los bosses loco y... controlamos la parte de arriba. Desde que él mencione, Bardot, hubo la versión china. Mañana mismo el chat se te llena de curiosos. L.U.L. ¿Dónde está el Bardot? ¿Queremos dejar ya abandonado? No, no, rey estoy viendo contigo, no te preocupes. Estoy al lado de tuyo. Tío, me quedas miedo. ¿Por dónde has subido? Por la escalera de ahí. Sí, sí, nosotros ahí donde esponemos tenemos la escalera al lado de ahí. Ya, pero a veces como salen arriba Si, si, si Si tienen la amarilla ¿Por qué no hablas con ellos, bardo? Yo hablo con ellos, madre Que pasa que obviamente pues si yo no estoy habituado A hablar o conversar con alguien Pues a veces pues no A ver, todavía el tema me explico ¿Por qué tienes gente real, madre? ¿Por qué tienes gente real, madre? ¿Alto bueno? No No me dio por la escalera Si directamente por donde viniste tú, creo que yo también voy a mantener Estoy sin maldad, madre Ahí en la izquierda tienes otro, madre A ver Yo tengo flas, yo también A ver, a ver Está ese más el de abajo No sé si soy un cuarto No estoy tan pedido, creo que estoy atrás por la biblioteca Si Vamos a ir por aquí, ¿sabes? Si, si, acuérdate de abrir la caja, madre Si, si, acuérdate de abrir la caja, madre Tengo una caja, sí Uno Madre 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 En el frente es un bochito. ¿Dónde? No, no, yo estoy, estoy tranquilo, tranquilo. Yo estoy, estoy tranquilo. ¡Marico! ¡What the fuck! Acabo de matar a dos seguidos. ¿En what? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, matados con una ráfaga! ¡What the fuck, amigo! ¡Veo, uno al fondo! Muy dudoso. ¡Lo he matado, lo he matado! No sé si era bot. 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 M66. Aquí en el fondo de aquí. En 355, al fondo de aquí. No lo he matado. No lo he matado. Televisión. Por eso lo que me parece que se muere. Ahora tengo un audio. Pero, marico, casi me va a un infarto a estos bichos, ¿no? Pero que si no, estaría a ver si tienen granada, ¿no? Un momento. A ver si tiene utilidad de esto, ¿no? Está medio guato, ¿verdad? Como está rayándome, tiros, mierda. Si es real, es real. Pero le tiro en la cara. Aquí, todo aquí al fondo. No, lo jodís. ¡Qué mal! Ah, me va a dar. El mar se estaba apuntando. Un poco de Platón. Creo que hay bots. Y... Mataste a los que están apuntando. Marico, sí, güey. Amigo, creo que jamás me había pasado eso, güey. Sí, 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 marico. Puedo estar partida con ellos y ya... En la zona de desinfección, en la zona de infectar. Hostia, me la comió entera, tío. La de choque. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has tirado a bardo? Sí, ray, pero están en la escalera. No vengas conmigo. Ellos están literalmente en frente a ustedes, güey. No vengas conmigo. Sí, está bien, estoy bien. Debería tenerlo para ir a la izquierda, güey. ¿Lo escucho tirándote a granada al tipo? Tira granada, cuidado. No, 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 no. ¿Cómo le he fallado eso, tío? Qué tonto ese. Se mete, se mete. Va a ir, hombre. Todo bueno. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está muerto todo Ay, bueno, bueno, loco, le he fallado todo a ese, me cago en mi muerte, se nota, estoy frío de cojones, eh Lo he pillado por la espalda y no lo mataste Ya, ya el R.O.P. lo maté, marido, faltan son los demás y luego ahora nada Mano, cállense, 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 cállense Pero es que voy a ver si se duro Mira, ¿sabes dónde están ahí? Están disparando todo el rato en la sala esta de desinfección, ¿sabes? Están metidos ahí dentro ¿Dónde está la última vez? ¿Me toco los bots? ¿Vamos por aquí? ¿Saltamos y le rushamos por ahí? Sí, podemos ir, marico, déjame que me cu... El ojo del bot es que están disparando de fondo y ahora lo vas, eh De hecho están ahí, ¿sabes? O sea, que te he metido, porque están disparando todo el rato Vamos, ¿eh? O sea, que me ha revivado el brazo ¿Ese es vos para ustedes? No, no, sí, no hemos sido nosotros Uy, uy, pero te partiste las piernas, ¿cómo tienes que curarte? Sí No, 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 tranquilo Ese disparo es ascensor, ¿no? ¿Más o menos? Sí, más o menos, y eso no es... Eso creo que son entre ellos, ¿no? O sea, contra los otros real ¿Se han movido? Sí, lo veo, lo veo por ascensor Pero estamos en las plantas, por ahí Vamos, pues Llego todo astillado ¿Estás bien? Ese es el paso que está ahí corriendo ¿Se tiró? Hay otro más, hay otro más, hay otro más, hay otro más, hay otro más Otro más que se tiró ahí abajo a la derecha de ese Hay otro más, hay otro más Hay otro más, hay otro más Hay otro más ¿Eh? Mmm... Igual queda una persona, marica, la mesa no ha bajado Sí Queda uno, queda uno Puede que esté por la sala esta de... Desinfección, eh Ya, déjame ver cómo es ese tipo que mató a su un buen momento A ver si es el mismo que yo A ver Sí, este es el tipo que yo había visto, marica No hay ningún tipo de chance, marico No hay ningún tipo de chance No hay un tipo de chance Yo no sé si no... No hay ningún tipo de chance Yo creo que esta abajo, si es que este tipo tiene que estar abajo porque no se escucha nada, morico. Claro que esta los primeros que maté y este tipo parece... Ten cuidado todo, se dejó alguna espada. Dale Rey, cuídate, morico. Yo la abrí, pero solo lo tengo en la caja fuerte. Yo lo maté, yo lo maté. Pero no sé si queda más gente, morico. Puta madre, sigue quedando gente en la partida. No es mejor MS. A mi tampoco, wow. No hay más gente aún o qué? No hay más gente. A mi esto me acaba de subir. Luteamos a los que matamos a los pelagros frente a este equipo, weón. Que horrible, weón. Baño, morico, lo dijiste. Mano, pero ver que ustedes me quedan. Nada, me tengo en el cuarto por lo que siento. Viene Free Crew en el área del barrio. Pero creo que se cruza nervioso, morico. Nada, mira, que lo echaste por aquí, por lo más. De verdad, vamos a meter. Está conmigo aquí al último. ¿Dónde? Aquí aquí conmigo, antes me ha tomado los primeros del todo. Está aquí conmigo, hombre. Si, si, literalmente va a estar la tarjeta, aquí a la derecha, va a estar el bombo a la derecha, marek Si, ahí delante, si, está corriendo, marek Si, está aquí a la derecha, va a estar la vuelta, mate, está yendo por ahí, mate, está yendo por ahí, mate, está yendo por ahí este broche esta aqui en la puerta tu me agarró la puerta del tipo deberia estar aqui tu me agarró por la fila mas gente en la partida, no puede ser si puede ser si, si, queda mas gente es un abajo de aqui no puede ser no puede ser cuanta gente queda en la partida me quedo me quedo sin balas este atrevio estaba looteando los mio que atrevio si, bueno, looteo todos los mio que bien, me dejo todo hacia como atento jijiiji wow el dicho me estaba robando todo terrible y que yo vuelva no a ser por asi ni en pedo eso no es cierto pasa que, osea, yo me doy mucho cuenta cuando juego con gente que no es muy habitual en Europa en general jugar bastante mas rápido, no se, aunque esta gente tiene bandera Europa no lo siento que sean jugadores de Europa ¿estais corriendo vosotros? no, no, esta abajo, esta abajo adelante voy a ir con mad marica, esta abajo o arriba la sumo? abajo, abajo, abajo esta abajo, esta abajo bueno ahora estoy viendo la número no se ve el bote que te acaba, hablarme aquí en frente mio, no? creo que se si, creo que se que opinan de Greyzone marico, no tengo ni idea que es eso o quien es esa persona no creo que vale mas este el B4, no? vale mas este el B4 ya son todos no marico, tiene que dar gente marico, pero es que no se donde estan eso si esta medio rarito ah, la verdad que este tipo que me haya acomodo el inventario venga que buen sujeto la verdad este marito no 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 el rey mataba uno y el yo nada marico puedes solerte igual que a un tipo marico, ahorita me el mate y si no las cosas suceden no 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 ¿por qué? eh? para allá arriba, pará, vosotros no aguado pero que se ha hecho como ocho kills aquí en un momento, espalad pum 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 listo pues si le ha ganado, no es como tú loco un cagón no es como el Richie sabes Pero por qué se insultan, amigo, pero para qué? Tranquilo Lo que me mata borra el juego de mierda este Tranquilo, hermano, pero diablo Hay 25e aquí de uno de los bots, en el medio Bájame una gratis mierda Una caja gratis No lo ha abierto, ¿no? Tengo miedo, tío, porque están aquí en el medio Porque es que siempre sale lo que pasa Papá, sacó el rayo Marico, yo maté al GFI, pero no sé si hay otro más muerto O sea, yo solo maté a uno, al mojoso Si hay algún otro más por ahí Tengo una mochila de 40, pero si quieren se la joda Y una 926 Oh wow, a priori lo tenemos a ver Nooo, si llevaron al GFI Ya, terrible No, no, este lo llevo yo Lo llevo yo, pero lo he visto ahí Digo, no sabía que la me había matado No, tranquilo, si la tienes tú no pasa nada No, si la tienes tú no pasa nada No, no, no Pensé que me la había robado el enemigo No sabía que la me había matado Yo he visto el bot ahí, le habrán matado No, 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 tranquilo Si lo tienes tú no pasa nada Y una, la máscara es buena Yo he visto ahí que tiene 5 rig de los nuevos O sea, bueno Ya, es el que he dicho que había detinto O sea, él lo tiró al suelo, tiró la máscara también No me gusta nada, loco Aquí, que queda aún uno no está rateando Pues... O sea, qué pasa A lo mejor de los que matamos aquí arriba quedará alguno Y estará botando a los compañeros La ascensó Puede ser Puede ser Puede ser Voy a revisar a alguien Yo me desmayo Vente, vente, vente Vámonos todos Vente, vente, vente ¿Dónde estás? En el medio esperando Para llegar, ¿qué tal, Leomar? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Lo tienes ahí tú? No, 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 no Los estaba esperando ustedes aquí Ya voy a subir para ir para arriba Que esto te pierda como un sistema Este tipo se lo va a saber Va a sobrarme lute Asi que... Ahí está, Marco Tarda, falta dos del pequeño Cuidado, mareco Quedan dos personas más o menos Sí El diablo, coño, XD Sí, sí, loco, nos ha cargado, pero es durísimo, ¿no? O sea, viene durísimo Pues sin estamina Pasa toda la mochila, Jimi ¡Gravio! ¡Stamina! ¡Gravio! 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 ¡Estoy arriba, marido! ¡Gravio! Voy a seguir por la escalera de aquí, al lado, marido Sí, guau Pero sí que estaba ahí el último ¡Gravio! Se subió, ¿eh? Sí, se subió ¿Subió a la habitación, sumo? O se quedó en la misma escalera? Se va, se va por el medio, por el medio, por el medio, por el lado Me ha matado Me ha matado, sí Muerto, marido Lo acabo de matar, no me ha matado Vale, aquí hay un tipo muerto Sí, yo lo maté, marido Este tipo yo no lo maté Este lo maté Lo maté, yo Lo maté, yo lo maté Vale Sí, yo creo que, marido, creo que ya es el último Si queda más gente, sería una locura, ¿no? Sí, era el último Mato, mato, vale, esta mochila, marico, llévate esta mochila Tengo una loc de estas Ah, la de 45 Bueno, bueno, lo mejor que la mía Mato una locura último Sí, marico Senga, loco, al final ¿Cómo te ha matado ese? ¿No lo estás aguantando? No tenía stamina, no tenía para aspearlo Pero no sé, ahora me su... Ah, no, no sé, ya está, ya está O sea, te voy a curar el brazo este Pero el clip para el Discord, me crió Gardo A meterlo en Edith, weón Bajo el M, sí, ya bajo 24 Ya cuando bajo una vez a 24 ya está Yo voy a agarrarle cosas al compañero y ya, después No sé dónde se murió exactamente Perdón No sé, cari Estamos chulatando Oye, le estoy luteando aquí y un cadáver, eh, pero... Bueno, nada Nada, no sé, marico Nada, no me da tiempo de lutear ella Te lo traes de arriba, nada, lutearlo tranquilo A ver, al sumito le miro a ver que le puedo llevar ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila, creo? La tuya, pues arriba hay una, o sea, arriba hay una gris y aquí está la de sumito Ya te digo si la de arriba es la tuya, no sé dónde Esa es la de él, o la tuya, no tengo ni idea O la dejaste con la mía Sí, la dejé con la tuya Vale, vale, vale ¿Te digo dónde está? Sí, sí Tiro ahí, que está llevado Aquí a la derecha Las plantas Se lo robó una kill, se lo remató Ah, no pasa nada, marido Vale, le fijó una partida así y no sale Bueno, marido, pero Como no te la hayas robado el enemigo A ver, aquí arriba hay una mochila, marido Aquí hay una mochila, ya te digo que tiene Esta mochila es el enemigo, eh Si quieres ven a verla, a lo mejor te roban Mía, mía, mía Sí, esa es la mía, marido Se la robó a la mía Esa es la de sumito Y aquí arriba hay otra mochila que es el enemigo Aquí, marido, mata, aquí arriba hay una No sé si esta es tuya, marido No me la marca, pero No, 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 no me sale la marca ¿Dónde está? Pues estamos tú yo solo Así que él tiene que estar por algún sitio Pero ¿dónde está la mochila? Ah, esa de aquí Esa, sí Esta tampoco era la mía Si yo tenía los chalecos Bueno, echa patrón en directo Porque es donde la dejaste ¿Por qué? Abajo, yo la dejé abajo Con tu cuya, era un 9-26, ¿sabes? Eso es lo que me ha matado a una rafa Te lo he probado, te lo he limpiado el mochito tropeo Marido, es solo de matarme a dos con una rafa Eso es dudoso, va Men Gaming, ¿qué tal el rey? No, papi, por ahora de momento no, marido Pero no está mi mochila Ah, ese estaba aquí, coño Aquí, aquí, aquí Vale, el macho estaba jugando un porro El macho estaba jugando un porro Tiene todo el mal para llorar loot, marido Tiene que tener un montón, güey No, marido, pasa que si tiene sus cosas Lo que quiere es sus cosas, marido Pero es que fue, güey Si no, que tiene su vaina y tirada La va a dejar tirada, marido ¿Está a poco o qué? No, pa' algo, pa' algo ¿Está looteando, marido? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque aquí 5 minutos más o menos La extracción Está ahí hablado, hombre Y son los últimos 20 segundos Así que No tengo un jeringazo Esta es la tía de campo, ¿no? ¿El temito? ¿El temito? ¿Dónde coño se ha muerto? Aquí, aquí ¿El temito? Sí, está aquí enfrente del tuyo muerto Este cuerpo está aquí Y está la mochila, güey Y agarro lo que pueda, güey Este de aquí es el temito No hay ni mierda, güey No hay ni mierda, güey Llevar la culata de la pavaleza Que creo que vale cara Ahora vale 10 minutos Esta mochila de aquí de campo Es de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.